El ciclo cultural Noches de Luz 2022, que a lo largo del mes de julio ha dejado veladas musicales inolvidables, concluye este viernes 29 con el esperado concierto del Cantahor Arcángel. Recuperando las míticas Noches Flamencas del Molino, el artista onubense, considerado una de las figuras imprescindibles del panorama musical nacional, ofrecerá en Guiné un concierto de primer nivel, donde disfrutar de su inigualable voz, mezcla de potencia, dulzura y dominio absoluto del género. La cita, que tendrá lugar en el patio del Molino de la Hacienda El Santo Ángel, será este viernes 29 a las 10 de la noche. La entrada para disfrutar del directo de Arcángel tendrá un coste de 10 euros, pudiendo adquirirse las entradas de forma anticipada en la Casa de la Cultura El Tronío, de lunes a viernes, de 8 a 3, y martes y jueves, de 7 a 9. En caso de quedar localidades disponibles, estas podrán retirarse también instantes antes del inicio de la actuación en la Puerta del Molino. La última noche de luz 2022 volverá a iluminarse con un concierto de primera, enmarcado en las propuestas musicales en directo, que han sido posibles gracias a iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura, en colaboración con la Diputación Provincial. ¡Gracias!